¿Qué factores influyen en que seamos más de madres que de padres o viceversa? La conexión emocional es en gran parte, como todo en la vida, un misterio. Hay veces que tú puedes sentirte mucho mejor comprendido por tu padre que por tu madre o al revés. Hay veces que puedes admirar más la forma de ser de tu padre o de tu madre. Hay veces que puedes sentirte menos juzgado si estás con tu padre o si estás con tu madre. Cuando hablamos del ser humano, a mí me gusta mucho recordar al gran Soren Kierkegaard, el filósofo danés. Decía que el ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo eterno, entre lo finito y lo infinito. La conexión humana es tan importante para todos nosotros que poder precisar con absoluta claridad cuál es la razón por la cual un niño o una niña están más conectados con su padre o con su madre, yo desde luego no me atrevería a hacerlo. La admiración es muy importante, lo has dicho. Yo creo que la admiración en casi todas las relaciones, amigos, padres, hermanos, profesores, cuando tú admiras a la otra persona, te apetece estar con ella. Yo creo que es tan importante que admires a esa persona como que te sientas admirado, admirada por esa persona. Yo creo que la mirada apreciativa que puedes ver en tu padre, en tu madre o en tus amigos o en tus compañeros, tiene un valor enorme porque somos espejos ante espejos. Entonces, si yo me encuentro con una mirada que verdaderamente me está transmitiendo valoración, aprecio, cariño, sincero, todo eso tiene un impacto profundísimo. Ten en cuenta que el nivel de atención que pongamos con una persona va a tener un impacto directo en el nivel de confianza que vamos a tener con esa persona. ¿Por qué? Porque si una persona me está prestando plena atención es que me está valorando. Si me está valorando, me es mucho más fácil confiar que si no me está valorando. Soy Mario Alonso Puig y esto es Mentes Expertas.